Proyectar a Medellín Futuro desde una mejor planeación territorial, desde la legalidad y la disciplina, es el objetivo para los próximos cuatro años. Para lograrlo, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se implementa pedagogía en barrios y comunas gracias a la figura de gestores territoriales. Nosotros vamos a universitarios, jóvenes, adultos, inclusive vamos desde el maestro de obra y todos los niveles de la construcción, explicando el deber ser de la construcción, la construcción responsable. La idea es generar conciencia, y no solo en los adultos, sino desde la primera infancia, de modo que desde pequeños los ciudadanos tengan claro de qué manera desde la planeación local se le puede aportar al desarrollo de la ciudad. La estrategia llegará a barrios y comunas, tanto en las zonas urbanas como rurales. Un componente lleno de profesionales sociales, arquitectos e ingenieros que saben del tema y que están dispuestos día a día a entregar su información, su conocimiento para tener una mejor ciudad. La meta es clara, impactar a 20.000 ciudadanos.